Y esto es para ti con más sabor, los cazabones del amor Esta vida es para sufrir, esta vida es para llorar ¿Por qué? No sé qué hacer, no quisiera vivir más Esta vida es para sufrir, esta vida es para llorar ¿Por qué? No sé qué hacer, no quisiera vivir más Algún día ya mi vida, algún día cambiará Muy feliz estaré cuando encuentre un amor Todas mis penas y tristeza se acabarán Muy feliz estaré cuando encuentre un amor Todas mis penas y tristeza se acabarán Esta vida es para sufrir, esta vida es para llorar ¿Por qué? No sé qué hacer, no quisiera vivir más Esta vida es para sufrir, esta vida es para llorar ¿Por qué? No sé qué hacer, no quisiera vivir más Algún día ya mi vida, algún día cambiará Muy feliz estaré cuando encuentre un amor Todas mis penas y tristeza se acabarán Muy feliz estaré cuando encuentre un amor Todas mis penas y tristeza se acabarán Algún día ya mi vida, algún día cambiará Feliz estaré cuando encuentre un amor Muy feliz estaré cuando encuentre un amor Todas mis penas y tristeza se acabarán Todas mis penas y tristeza se acabarán Música Música Música